Ladies and gentlemen, señoras y señores, bienvenidos. NBA LATAM, the one and only, el mejor cordobés del mundo mundial, el señor Facundo Campasso y el aplauso de los presentes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Contesta acá. Un gusto verte nuevamente, Facu. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo. ¿Es la NBA con esto, con lo otro, lo que soñabas después de ya dos años de estabilidad? Esto, o llegaste en el charter del avión privado acá, que seguramente ni te sorprende. La dinámica, la manera, las exigencias, el negocio, los fans. ¿Qué conclusión harías en estas dos temporadas? La primera fue media rara por el tema de COVID. Esta temporada segunda mía se está viendo un poco más lo que es el mundo NBA. Un poco me lo imaginaba porque, bueno, al tener en la selección a mano Luis, Pablo, Chapu, Carlos, bueno, todos. Todos los que pasaron. Más o menos nosotros le preguntábamos cosas y ellos nos contaban también. Y, bueno, nos contaban todo esto. Entonces, más o menos me lo imaginaba. Pero, bueno, a la vez, en lo personal es feo, pero te terminás acostumbrando porque al vivirlo todos los días, ver todo el show de lo que es la NBA, al final parece algo cotidiano, ¿no? Lo normalizás. Sí, mal, mal. Nada, mal si no lo valoraras. Sí, no, pero... Pero vos lo valorás. O sea, sabés que es un lujo impresionante. Sí, lo valoro cuando, por ejemplo, me visita algún familiar que es la primera vez que me ve acá. Por ejemplo, vino mi primo y cuando entró al estadio y me vio jugar, se la hago llorar. Vino mi prima y se la hago llorar. Vino mi mamá y se emocionó también. Entonces, ahí cuando decís, no es cualquier cosa, es lo que soñaba, por esto soñaba, ¿no? Entonces, lo disfruto mucho. Disfruto mucho, intento cada día que me levanto, decir, bueno, vamos a disfrutarlo. Y, aparte, bueno, la NBA en sí te hace que lo disfrutes. Sí, sos un tipo muy enérgico. ¿Cómo canalizás tu parte atlética? Porque, digamos, al no jugar tanto, se entrena, no sé, le metés más gimnasio, más fierro, te quedás haciendo sesiones de tiros. Siempre hay compañeros para jugar, dos por dos, tres por tres, lo que sea, pero no se entrena tanto. ¿Cómo estás canalizando eso? Bueno, ahora que no juego, entreno más. También hacemos tres contra tres con otros que no juegan y asistentes. Y al principio me daba un poquito de pereza, ¿viste? De esos tres contra tres. Aparte, es todo uno contra uno. A mí me gusta más lo táctico, marcar jugada y eso. Volví a Córdoba, al picadito. Pero llegué, nada, busqué la manera de divertirme, de mejorar, de competir a la misma vez. Y ahora la paso bien, la paso bien. Disfruto competir contra la asistente, le empiezo a hablar. Ya lo transformás en una competición. Sí, en un picadito en la plaza. Claro, para divertirme. Me divierto y me ayuda mucho mejor. Vamos al hueso con ese tema que nos estás jugando ahora, después del trade que podías haber de otro equipo y no. Digo, para ir directo a algo que la gente está preocupada por vos, por el cariño que te quiere. Para vos es nuevo no jugar y, por otro lado, te toca no jugar a los treinta y uno. Después de haberlo ganado todo en Europa, después de llegar finalmente al NBA, te toca un periodo así en la NBA. Es como que también esto es el negocio de la NBA. Tal cual. Y hasta cierto punto, bienvenido seas. Se aprende todas estas situaciones. Intento ver el lado positivo y poder poner mi energía en las cosas que puedo controlar, como, por ejemplo, estar bien físicamente, estar bien de humor, estar feliz, contento en donde estoy. Tampoco tapar que un árbol tape todo el bosque. Estoy en la NBA, es donde siempre quise estar. Obviamente, uno siempre quiere jugar y quiere demostrar su juego con minutos y jugando. Pero cuando no se dan las cosas, intento, como te decía antes, poner toda mi energía en las cosas que puedo controlar. Entrenamiento, estar bien físicamente, estar preparado mental y físicamente a la hora de si me toca jugar. Así que, nada, lo llevo bastante bien. Como dijiste, es nuevo. Sí, sí. Pero la verdad que lo llevo bastante bien. ¿Y cuál es la parte positiva que mencionás? De aprendizaje, ¿no? Que no estoy del todo mal. No jugar está bien. A mí me encanta jugar. Intento jugar, pero a la vez intento aprender de los que tengo al lado. Intento aprender de la liga. Intento aprender en cada entrenamiento. Que sea un constante aprendizaje, ¿no? Entonces, le veo ese lado bueno de las cosas. Te repito, a mí me encanta jugar. Quiero jugar. Obvio. Pero a la vez, nada, me voy conociendo también en este tipo de situaciones. Voy aprendiendo la manera de trabajar y de la manera de estar listo para poder producir. Sí, sí. Porque esto puede cambiar así, en un playoff, que venga Malone y diga, Facu, ready to go. ¿Él te habló sobre esta situación nueva? De que Paul Highland, Austin Rivers y Brim Force, digamos, son los tres guardias que vienen en la segunda unidad, digamos que sin querer te robaron los minutos que decide ese tipo de rotación. ¿Él te explicó esto o no se habla? No, se habla mucho. Se habla hasta un cierto punto. Después ya se deja hablar porque ya se entra en una dinámica. Pero, bueno, se habla, se dice que, me decía que, nada, hay quien quiere probar cosas nuevas, quiere probar distintas rotaciones y demás, pero que eso no quiere decir que juegue o que no juegue. Que intente estar siempre preparado. Así que, nada, la verdad es bueno cuando te hablan, te dejan más tranquilo porque sabés lo que pasa. Sí, sabés que tampoco es algo personal. No, no, ¿qué pasa? Si te lo tomás personal, es ahí donde te equivocás, ¿no? Claro. El equipo está siempre por delante. Y si yo me pongo en la piel o en los zapatos del entrenador, haría lo mismo. No me sacaría, me pondría, no. Pero haría lo mismo en el sentido de buscaría lo mejor o haría lo posible y para que la máquina funcione por sí sola o para conseguir victorias. Nunca pensaría en algo como para un jugador personal. ¿Y qué opinás de esta situación que muchas veces hablamos nosotros los periodistas con respecto a, no, porque Facu necesita más la pelota para jugar como base. En cambio, Brim Forbes y Austin River, teniendo a Jokic, es lo que el equipo necesita porque son más tiradores. Ese tipo de apreciaciones como fórmulas nuevas son las que se escuchan como si vos no supieses tirar el aro. Pero digo, son diferentes jugadores. ¿Está bien que se busque por ahí? Sí, son distintas. Tenemos distintas características. Yo quizás durante toda mi carrera estaba acostumbrado a, cada vez que la pelota defendíamos, agarrábamos el rebote al base. Claro. Y acá en estos años era algo nuevo para mí de que agarre y que agarre la pelota hay que correr. A ver, llenar las esquinas, sea el base, el pivote. Bueno, más en nuestro caso es que el pivote es nuestro base, ¿no? Entonces. Sí, sí. Es un base en cuerpo de pivote. Sí, tal cual. Pero, bueno, la verdad que intenté, intento mejorar ese tipo de cosas en mi juego. El movimiento sin balón, el manejar la velocidad, cuando cortar, cuando no. Era un desafío para mí porque no estaba acostumbrado. Y creo que lo mejoré bastante a lo que era la primera temporada. Sí, de hecho, de la primera temporada lo hiciste un montón. Bien. Sí. Esperar tu tirito en el córner y qué sé yo, sin tanto la bola como el Real Madrid. Para vos fue un proceso, para mí fue positivo. Sí, sí. Porque aprendiste otra manera de jugar, que no es que no la tenías, pero estaba como en desuso en vos. Sí, no estaba pagada ese modo. Claro, claro. Entonces, intentaba, bueno, conocer cómo jugaban mis compañeros, conocer cómo jugaba también Jokic. La verdad te deja todo, te simplifica mucho el trabajo, así que no te, de eso no me tenía que preocupar. Pero sí que era un desafío jugar sin la pelota, que la puedas llevar el 2, el 3, el 4, el 5. O sea que en Denver el famoso, lo que aprendimos todos de chiquito, jugando de 1 y 2, pase, apertura al base, no existe. No, en Denver y en general. Sí. Pasa mucho acá, de que el que agarre la pelota, en algunos equipos quizá el primero que la recibe es el 1 o el 2. Pero por lo general lo que veo es que a correr. Claro. Ese ida y vuelta, ¿no? Quizá se lo puede hacer el 3, el 4, el 5, así que tenés que estar preparado y hay jugadas que están hechas para que cuando el 5 corra, vos tenés que moverte de una determinada manera. Entonces, bueno, era un lindo desafío, es un lindo desafío. Por eso te digo que hay cosas buenas en toda esta situación que me ayudan a aprender y a mejorar mi juego y confío en que después de todo esto, sea de todos estos años o de estos dos años, voy a salir mejor jugador. El mejor y el peor que viste. De los que hubo este, yo pensé que la rompí y la verdad que no juega tan bien como esperaba, si no nos demos nombres y el que digas, es increíble este tipo. Hay varios de los que es increíble este tipo, pero cuando vine acá dije, es más increíble todavía. Stephen Curry. El que más me sorprendió es Middleton. Lo ubicaba, o sea, lo había visto jugar, pero una vez que lo vi en vivo, me pareció un tremendo jugador. Tiene una clase. Un tremendo jugador. Mucho fundamento para anotar. Se mueve muy bien. Se complementa muy bien con Antetokounmpo. La verdad que es de los que más me sorprendió. Y bueno, después la talla física, Lebrón de Antetokounmpo también. Demian Lillard. El que me sorprendió también es Irving. El de Sky D. Irving es una cosa de locos. Indefendible. Es de los que más me costó defender. Sí, ¿no? Irving y Curry la tienen como atada. Es como que debe ser dificilísimo. Te da un poco de bronca porque sabes que contás con quien te va a anotar 30 puntos, entonces ya entras con menos 30. Entras a jugar contra ellos con menos 30 porque ya sabes que te va a meter puntos. intento competirle y demás, pero a veces es frustrante. Es frustrante. Lillard me hablaste también que te ha contado una vez. Lillard también. Tuve la suerte, o la suerte, o la desgracia de jugarlo, enfrentarme en playoff también. Claro. Y nada, lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho porque quise competirle a todo momento y sabes que te va a meter 30. De hecho, en un partido son 50. A mí me sorprende. Estamos en Los Ángeles. Mañana es tu partido contra el Lakers y nosotros ayer vimos un partido del Lakers que perdió contra Pelicans. Pero todo esto viene a colación de que entramos al campo y con todo el equipo le digo, lo ves de cerca, ¿viste? ¿Viste cómo uno pierde referencia? ¿Viste lo que es LeBron? Sí, sí, sí. Es un tipo de 2 metros 3, 2 metros 6, así, que se mueve como vos que me dices un 80 o como yo que me dices un 80 y lo ves a Davis y es gigante y están al lado del aro y uno pierde a veces la referencia en su casa, en la televisión. Entonces, quienes puedan ver un partido NBA creo que se van sorprendidos o como tu familia, llorando, emocionados por todo este mundo. Sí, sí, sí. Uno tiene otra perspectiva quizás en la tele, se ve otra cosa, pero acá la cancha es más grande, la línea de tres puntos está más lejos, los fans están ahí y quizás el fan uno sea alguien de Hollywood y esas son cosas que también que tenés que tenerla en cuenta, no tenerla en cuenta pero que la valorás también, ¿no? Y sí, mañana te va a pasar eso, van a estar ahí todos los que rodean los Lakers, todo Hollywood. Los amigos de LeBron. Claro. Entonces, nada, intento tomar, hay que tomar dimensión del lugar donde estoy y eso me hace disfrutarlo mucho. Hablemos un poquito de tu compañero Jokic que ya te he escuchado también varias veces esgrimir algunos conceptos de él. Se me hace que es un gran compañero como que es gracioso, divertido, qué sé yo y que es muy inteligente. Sí, sí. ¿Está bien eso? Acertaste. Acertaste. Sí, sí. Tampoco fui un genio. No, no, pero la verdad es súper curioso y creo que para alguien de su calibre y de su talento y de su edad también, alguien que sea curioso eso te va a ayudar siempre a mejorar. no tiene Instagram, no tiene Twitter, no tiene nada de esas cosas. No tiene nada, no lo he hecho. Entonces lo ves siempre en el vestuario leyendo un libro y lo ves todo el viaje leyendo el mismo libro termina y agarra otro. No es que se tomas un tiempito. Yo leo un libro, tardo un año en leerlo y después no quiero leer más. O haces zapping de libros. Claro. Tengo alguno ahí en la mesita de Lugas. Claro. El de la mesita de Lugas es para mentir, un poco para la foto también. Exactamente. Cómo está leyendo Facu y hace un año que no lo lee. Bueno, él no, él no. Él, la verdad, está todo el tiempo leyendo, le gustan los caballos y a la vez es alguien muy cercano que te ayuda si necesitas algo y bueno, a la hora de jugar no hace falta vida mucho, ya todo se ve, entonces te hace mucho mejor. Creo que cada uno de los jugadores de Denver Nave termina un partido y es mejor jugador porque juega con el Miguel Jovo. Mirá, qué buena frase esa. Muy buena frase esa. Cada uno de ustedes es mejor que después de cada partido porque juega con el Jokic. Exactamente. Vos te has acostumbrado a sorprender a tus compañeros con pases fantásticos y de repente tenés uno de 2,15 metros que te ha agarrado un pase en la nuca alguna vez a vos y que digas no lo puedo creer. Sí, de hecho mi primer partido contra Minnesota estaba parado en la esquina lejos de la situación y dije, esto me va a ver, es imposible que me vea y nada, está adelantado aparte con el tamaño que tienes, ve todo, ve todo lo que pasa. Está muy arriba. Claro, está muy arriba, ve todo lo que pasa a su alrededor y también la manera con la que jugamos ya sabe cómo se va a mover la defensa, entonces, nada, está un paso anticipado a lo que va a pasar y bueno, con la situación que te contaba es que estaba en la esquina y cuando estaba mirando para otro lado y él lo tenía de espalda y tiró el latigazo para la esquina y me sorprendí con la pelota, la metí, la metí, la metí, la metí, la metí, claro, encima te da culpa si fallas un pase de él, claro, me da un poquito de culpa. Escúchame, la señora, la niña, tu esposa, ¿todos bien? Muy bien, muy bien. Acompañando a full, pasándola bien en Denver, linda ciudad. Es muy linda ciudad, muy lindo clima también, en invierno, si bien hace frío, pero tenés muchos días de sol y eso cambia, es toda una adaptación también para la familia, con el idioma, la cultura y demás, pero la verdad nos adaptamos bien y el equipo siempre tenés todo a disposición para que estén tranquilos, así que eso... Bien, selección argentina, charlas, expectativas, tenés siempre... Cuando se va terminando cada temporada me empieza a agarrar una ansiedad tremenda. Tenés ganas de ir a jugar. A morir, a morir, y más ahora quizás. que se agarre la probito, la historia y todo lo demás, y tenés que jugar en contra de los picados porque... Lo voy a buscar toda la cancha. Claro, energía sobra. Sí, 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 pero la verdad que bien, me hablo mucho con los chicos, con Néstor también, hablo cada tanto y nada, súper ansioso, emocionado, excitado de todo lo que está por venir con la selección. Bien, las dos últimas, así ya te liberamos. Para mí la culpa de todo es de Ginóbili. ¿Por qué? Porque la gente piensa que nunca puede nadie jugar menos, nunca puede nadie ir al banco, todos tienen que ganar 77 campeonatos como él, ¿no? La culpa de todo esto es de Ginóbili, por un lado. La tiene mano. ¿Lo saludaste por la felicidad? ¿Por el Hall of Fame o todavía no? No lo escribí todavía. No lo escribí. Pero subí algo a las redes. Ah, subiste. Pero muy falso, sí, no lo escribí todavía. No lo escribí. Muy falso. Subiste por redes y no lo escribiste. Tenés razón. Y le den, escribí todo el mundo, entonces quizá no me va a contestar. No sé si viste el video. ¿Viste que estaba entrecauto y que no se quede emocional? Para mí ya sabía. Para mí ya lo sabía. Para mí ya lo sabía. Una actuación, cuando le avisan a Manu con micrófono que va a estar oficialmente en Hall of Fame, en Salón de la Fama, qué sé yo. A lo Manu, no es que se puso a llorar. No, no. Ni tampoco. Cool. Pero es algo increíble. Es muy bueno, es que no encuentro una palabra específica para poner en este contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos que tomar dimensión de todo esto, que sea argentino, que jugó para nosotros, en lo personal que tuve la suerte de compartir equipo en un par de torneos. La verdad, como argentino, no tanto, da igual si tú estás al básquet, al fútbol, al deporte en general, pero como para un personaje argentino creo que es muy importante. Es terrible. 31 años, para mí vas a jugar hasta los 40, y uno. ¿Y uno? Ah, ya está definido. Sí, me puse un. Perfecto, 41, o sea, 10 años más. ¿Son 10 años de NBA o en eso que ya tenés definido decís, no, el último año de mi carrera lo cierro en el Real Madrid o voy a jugar en Peñarol, cualquier cosa, o nada, no sabés. No sé qué va a pasar mañana. No, bueno, pero ¿dónde por ahí tenés? Porque antes ya soñaste con NBA y acá estás. ¿Qué soñás para los próximos 10 años? Para los próximos, seguir manteniéndome en esta liga, lo más que pueda, lo que el físico y el talento me dé, y después se verá, después se verá. Si el Real Madrid siempre fue como mi casa, para mí también. Claro, puede ser también, que vuelvas ahí. Tranquilamente. Si me quiere también, ¿no? Si te quiere. No, ya está, basta. ¿Sos muy ansioso con esas cosas o no? ¿O aprendiste a...? ¿De qué pasa a futuro? Sí. ¿A futuro a algún plazo o no? ¿Futuro, contrato? No. No sé, el año que viene, ¿qué va a pasar? Más o menos. No, por ejemplo, ahora estoy tranquilo de qué va a pasar de acá a unos meses, pero quizá de acá a dos meses me empiece a poner un poquito ansioso. Claro. Pero ahora lo manejo con tranquilidad. Porque tu contrato termina. Termina este año. Entonces quedás libre, no tenés restricciones, no tenés nada. O sea que podés seguir en Denver o en Los Ángeles. O en Los Ángeles. Cualquier cosa puede pasar. Ahora te lo manejo. Veremos la próxima entrevista donde vas. Hablas con Lebron mañana. Listo. Tirarle un papelito. Facu, gracias, amigo. Un placer. Te quiero, muchas gracias. Muy amable como siempre. Vamos a hacer la vida. Que no nos salía chaco. Un placer tenerlo aquí en el Nevealata, en México, en toda Argentina, de todo el continente. Te amo, te adoro y te agradecemos. Te agradezco yo a nombre de todos esta nueva, hermosa charla. Muchas gracias. Siempre un placer. Gracias, amigo. Muy amable.